Bueno, ay, es duro tener a una mujer embarazada en casa. Eso es choco de una vez. Nos fuimos a traer carne de coche. Pero el chicharrón, si no le va a entrar a mi mamá. ¿Qué? Así remojado. Puchica. Así échale un agua en una coca. Y lo va comiendo como gelatina. No, hombre, ese voy a pescar. Remojado en el sentido de caldo de frijol. Caldo de frijol. Esa juega, ya no sabe. Es que ahí le falta que le echaran esencia. La muchacha me dijo, quiere chamoy, quiere pajín. Sí. Pero ahí le faltó. No, no es eso. Ahí le faltó el colorante. La mariol. Ajá. Le hubieran echado amarol o ya sea de veras. No tenemos bijolvos. Y saber cómo estamos de caldo. ¿Cuánto de palomitas fuiste a traer? Yo no. Bueno. Me comí un huevito de iguana. ¿Dónde? No me gustó. No. Un huevito bien salado. ¿Quién te dio? La tele. ¿Y quién trajo, Caldo? El nene, el nene. Lo bajo. Bájalo. ¿Quién te va a traer? Mi mamá. Lo bajo. ¿Quién lo compró? Con mi mamá, mi chido de anillo. Mi chido de anillo. Puchica, vamos a hacer esto todo. Puchica, no, es que para todo se merece un gran respeto. Yared. Yared, da la bate. Se levantó precioso. Precioso. Agarralo porque estaba dormitado. Polito. Yo también hueví. Uy, mamá. Ya no voy solo uno. Es que Calo y se comió tres y solo cuatro vientos. Ni moqui corriendo. No, no, no. Bueno, da la bate. Menos de este bichito. Ah, tiene YouTube. Allá abajo dijeron, ¿cómo dijeron Cali? Una voz, una voz de mujer, cuando no tengo el hijo, cállense. Y yo me fui para ahí. ¿Dónde será la mamá de Juan Tono? Cállense. Cállense. ¿Y qué hicieron ustedes? Nos fuimos volando. ¿Hasta de dónde fueron fue? Ahí abajito. Ajá, yo antes de ahí pásate. No se me dejan ahí porque ahí... Y se asusta. Pero Calai con Cholo iba del humo de peo. Ajá, se fue pedido, se fue el Cholo también. Este, este, este lo llamó. No, él iba, ella iba con sus piernas. Ajá. Mírenlo, por lo que pueda pasar, ahí déjenlo. Digo, mi hijo, me dio a mi hijo. Miren. Hasta, anda lávate, mira cómo estás. Hasta hoy. Está caliente. No, hombre, ahí sí está caliente. Quiero ver. Va que sí. No, hombre, ya no hay más caliente, güey. Siempre de 25. Va, va, trae un helado ese. Anda gordo. La lávate bien, Jordi. Pues sí. Tengan cuidado porque si les habla alguna persona, es bueno que no contesten. Porque si no... Pior si les... Ay, hijo de dónde, para qué, güey. Así se pone mejor la mano y sigue su camino. Aunque no creas. Yo soy una persona de las que si una mujer me chifla o algo... Ay, le hace él. Yo le vengo allí rapidito a ella. Y por qué no, ¿y dónde está la comunicación, pues? Eso es... Es de ser una persona, uno comprensivo. Y comprensiva. Y social. Es que me está, me está comprometiendo y eso no es justo. Precioso. Y no es lo mismo que comimos leñón. ¿Qué, pues? ¿El Yared quiere caldo de red? No. No, ¿quieres caldo de red, Yared? ¿Y por qué? No me gusta. ¡Yede, dice! Porque le duele la abuela. Voy a sentar a mi tesoro precioso. En la mañana todavía comimos un poquitillo de... Caldo de red. Sí, a mí no le gustó. Dice que lleve mucho. ¿Vale, queramos una tortilla? Como él me invitó a mí, yo le voy a buscar a él. ¡Oh! Mami, yo te invitamos. Eso mucho te gusta. Va, huevito de igual. Yo voy a comer pollito con arrocito. Hace mi papá. Huevito. No, no te doy porque ya comiste. Séntate en la mesa, Caloya, y ahí ve. ¿Está hecho fijol? Vamos a comer a los rusos de una vez. Es decir, hoy vamos a comer con una coca encima. Casi no acostumbramos a hacer esto. Ya ven que mucha gente ha visto cuando nosotros almorzamos y que... Esos pies, ¿no? Pero... Huele. Tanto es suave. Si quiere, intenten. Tal vez se huela. No, hombre. Despacio, a veces la casilla está suave. ¿Lo quebraron, pues? No, ahí se puede poner. Trae, lo vamos a poner. Ven, yo me voy a poner aquí. Más de él, calcita, truco. Déjalo que él... Ay, Dios mío. No, déjelo. Es que él está adormitado. Que coma eso. Igual ya le saqué el caldo. Ya me dio papá. Ya te me gusta. Venite para acá, Yaren. Pues sí. ¿Cuál? Déjalo ahí, lo voy a poner yo. Bien cabemos bien nosotros aquí ustedes. Frijolillo. Un chico gordo. Hoy tienen que hacerme caso. ¿Por qué? Porque sí. ¿Esta? Graba ahí, ve. ¿Eh? Graba a tu mamá. Ay, mira. Esto está fácil de meter. Ay, mira, un poco de ese poquito frito o... O sal, o sea, ¿sabes qué? Ay, papá. Sequito. Papá, hoy dormí en mi ciclo. Puchi, que calor. Y pura gordurita, que aceitita. Está rico. ¿Comer? Sí. Acabo de comer iguana. Sí. Yo miro, yo siento que el chicharrón está suave. Es iguana. Ah, esto que él está vomitado. Dormitado. Pero ya le guardé cuando... No guardan su comida. Es la iguana. Es el chicharrón loco. Chicharrón loco. Chicharrón loco. Sí, este es iguana. No, no. Voy a poner el rambito. Es chicharrón loco. Es chicharrón loquísimo. Ahora le remojaron el chicharrón en el talde de Chichón. Un chicharrón. Un chicharrónito. Está duro. La china. Está duro. Está duro. Ah. Una toallita. Pues lo lavo. Limón. Un pedacito. Te aguanto. Porque es chiquito. Ya no. Al mío ya no había limones. ¿Ya no? No hay. Vamos a estar el jorón. La marina que se le puede dar a ayudar en el coche. Ah, van. No. ¿Van a andar, pa? Yo también voy a ir. ¿Van? Les cogen un poco y les dan un poco. ¿A qué hora van a ir? ¿A qué hora van a ir? No, no. ¿A qué hora van a ir? No, no. ¿A qué hora van a ir? ¿A qué hora van a ir? ¿Sólo almuerzo, mi Iván? Está duro. Para la papa. Para la papa. Mira lo que me hizo. Hola. Hola, mi amor. Déjamelo, pa, me lo voy a comer yo. No, querés vos, mamá. Malamos. Tocadito. Quiere un banco, quiere un banco. Saliste ahí, ¿qué tienes aquí? O no entrele. Ah, Jordi, dale al banco y déjale a la silla. Vamos a hacer un banquito mejor allá. ¿Dónde está un banquito? Mira, chinda. Que hay chile, mire. ¿Yo así? ¿Ahí, ahí, ahí, ahí? Yo creo que aquí viene otro. Ah, no, ya no. Ya no me echan. Cebollita. Está rico, calollo. ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a comer? Sí, con tu mano, va. Jordani. Venís para acá, por favor. Vale. Un poco de pollo. Precioso. ¿Qué se le va a comer? Tesorito no va a comer ahorita. ¿Dónde está? Pero igual le voy a servir por si quiere. Jordi. Bájala. ¿Brió? Una cuchara para el nene. Un vasito también. Una para el nene también, Ría, porro. Trae unas cuatro. Bueno. Vamos a dejar esto. Tiene cuatro bolsas de agua pura. Estamos comiendo a mediodía. Pero que está bien, nubladito. Hoy no tenemos venta. Vamos a descansar la tarde. Ya mañana. A la venta. A la venta todos. Es una rutina que agarramos ustedes y gracias a Dios nos va un poco bien. Sí, quiero para la comisita. Ajá. Cuídense bastante. ¿De qué, Karol? Alguien lo votó. ¿De qué, Karol? Es seco. Ay, Dios. ¿Es seco? No, no. No, no. Vamos a comer. Es un poquito.